vamos a resolver este segundo ejercicio en el cual nos pide hallar la integral definida y le vamos a poner desde donde hasta donde ya ahí está de 0 a 1 con verde entonces podemos separar esta integral en dos integrales esto sería igual a la integral definida desde 0 hasta 1 de 3 sobre x a la quinta menos todo eso por diferencial de x menos integral de 0 hasta 1 de 2 por diferencial de x podemos reexpresar todo eso de esta forma 3 integral definida si quieren lo sacamos o si quieren no lo sacamos como gusten voy a hacer este sacando la constante y subimos el denominador que sería x a la menos 5 desde 0 hasta 1 ya por el diferencial de x y ponemos menos integral de 0 a 1 ¿de qué? de 2 por diferencial de x acá tenemos dos integrales esto va a ser igual a 3 veces y aquí en este paréntesis voy a colocar el resultado de la primera integral la integral de x a la menos 5 tiene esta fórmula integral de una función potencia excepto cuando el exponente es menos 1 la integral de una función potencia es la misma con la potencia sumándole 1 es decir sería x a la menos 5 más 1 menos 5 más 1 y todo eso entre menos 5 menos 1 ¿ya? entonces ya hemos integrado y haríamos o decimos que tenemos que perdón el paréntesis tiene que ir primero digo aquí afuera estamos diciendo que va a ir la integral desde 0 hasta 1 y ese resultado lo multiplicamos por 3 ¿ya? después aquí decimos menos 2 por integral de 2 de 2 por diferencial de x entonces aquí un solo paréntesis integral del diferencial de x es x 2x desde 0 hasta 1 y ahí termina ahora sí vamos a en el siguiente paso vamos a ir reemplazando 2 por paréntesis x a la menos 4 el resultado de haber integrado x a la menos 4 sobre menos 4 todo eso por es decir va desde 0 hasta 1 menos 2x que va desde 0 a 1 de 0 a 1 todo esto es igual a 3 en esa sección es donde está mal la pisa a la pantalla ya entonces 3 por este paréntesis va a ser va a ser x a la menos 4 sobre menos 4 menos x a la menos 4 sobre menos 4 el bajémoslo mandémoslo al denominador mandemos al denominador para que sea más fácil sería 1 sobre negativo de x a la menos 4 1 sobre menos 4 x a la 4 ya de 0 a 1 listo y el otro tal como está 2x de 0 a 1 ahora sí aquí ya voy a reemplazar todo eso es igual a el 3 por 1 sobre menos 4 y aquí en lugar de x voy a colocar el que está arriba 1 a la cuarta menos 1 sobre menos 4 o 0 a la cuarta ahí lo que hice es indicar desde donde a donde de 0 a 1 entonces el que inicia el del que parte la integral definida el 0 va en el que está restando la función primitiva todo eso menos menos un paréntesis 2 por paréntesis 1 menos 2 por en lugar de x ponemos 0 ya está ahora la integral va a ser la integral va a ser 1 sobre 1 aquí en el denominador 1 elevado a la cuarta es 1 1 por menos 4 es menos 4 va a ser 3 por 1 sobre menos 4 en el segundo 0 elevado a la cuarta es 0 4 por 0 es 0 1 entre 0 es menos entre menos da más y 1 entre 0 es infinito ¿no? 4 por 0 es infinito entonces ahí vamos a marcar que 1 entre 0 es infinito y aquí es 0 vamos al color verde menos 2 por 1 2 menos 1 por 0 es 0 también 2 menos 0 entonces esa integral va a ser igual a 3 veces 3 veces aquí está el paréntesis menos un cuarto más infinito es infinito menos 2 3 por infinito es infinito infinito menos 2 sigue siendo infinito y el resultado de esta integral es infinito ¿ya? ese sería el resultado de esta integral es una integral definida no sé si tienen alguna duda o consulta jóvenes a ver vayan copiando y analizando